Música Afinen bien su guitarra para cantar el corrido Quiero que se oiga hasta el cielo, pa' que lo escuche un amigo Y allá en Llecora, Sonora, Plasivillaro ha nacido Música El día 4 de mayo, las 7 y media sería Sonaron las metralletas que unos cobardes traían De una forma muy violenta, le arrebataron la vida Música Otro día por la mañana, la nota roja informaba Que acribillaron a un hombre, que era oriundo de Chihuahua Del rancho de Arroyo Verde, no hay costas de la amada Música Y queremos mandar un cordial saludo A la gente de Río Verde, Aguaje Verde Y puro mori Chihuahua de su compa Gabriel Amado Eso Música Los hombres andamos solos, y los buitres en parvadas Música Para poder darle muerte, le formaron la emboscada Aunque él era muy tranquilo, a nadie se le rajaba Música Música Otra vez esta familia, se ha llenado de tristeza Música Y en todo México entero, siguen rodando cabezas Por la culpa de unos perros, cobardes y sin conciencia Música Adiós a mi madre querida, ya no te volví a mirar Música Música Me arrebataron la vida, ya no pude regresar Música Que Diosito me perdone, si yo te hice sentir mal Música Música Adiós, mi esposa y mis hijos Música 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 Música